¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes eso de llamar a alguien que descuelgue el teléfono y te diga, no me lo puedo creer, te juro que justamente ahora mismo tenía el teléfono en la mano para llamarte y nos hemos conectado, vamos, que te iba a llamar yo de verdad. Y tú en ese momento sinceramente no sabes si pensar si otorgar un Oscar a la mejor interpretación o realmente creer que eso es así, que eso pasa, que realmente esa conexión mágica se produce y se consigue. Y no solo piensas en esa persona, sino además eres capaz de llegar a pensar en lo que necesita esa persona. Cuando eso pasa en un proyecto empresarial, es decir, cuando en el mundo empresarial tú conectas con un producto o con un servicio, con un público objetivo que realmente necesita ese producto o servicio, te espera un largo camino de éxito. Y precisamente de eso nos viene a hablar hoy Carmen Escalona. Hola. Uy, perdón. Efectivamente yo vengo un poco a hablaros precisamente de todo lo que no hemos hablado hasta ahora, que es de la originalidad, de la creatividad en el mundo de Internet y de cómo efectivamente conectar con un pequeño target. Fuera un poco de todas las ideas brillantes y los grandes proyectos tecnológicos de los que hemos estado hablando y de los que hemos oído ejemplos de éxito, creo que Internet todavía nos ofrece muchas oportunidades a pequeños y medianos proyectos basados en la originalidad, en o bien cómo contar las cosas, o bien cómo conectar con nuestro target, incluso cómo comercializar nuestro producto, y siempre de una forma novedosa. Un poco contamos con la sensación de que efectivamente en Internet ya todo está inventado y que la idea más brillante ya se le ha ocurrido antes a alguien, ya está puesta en marcha, ya existe. Siempre estamos en las reuniones de brainstorming con, uy, esto ya lo están haciendo, bueno, lo estáis comentando todo el rato, ya hay alguien que lo está haciendo en Estados Unidos o esto ya está desarrollado. Pues de alguna manera eso es una ventaja para todos nosotros cuando ya existen todas esas herramientas maravillosas que las mentes brillantes han creado y que pueden poner a nuestro alcance para que las utilicemos sin innovar en la parte tecnológica, pero sí utilizarlas para ser originales. Y aquí vuelvo un poco a que el concepto de innovación se asocia únicamente a desarrollo tecnológico o a grandes inversiones, que parece un poco desalentador, pero no lo es en absoluto, porque todo esto es lo que nos permite a nosotros precisamente lanzarnos a ese mercado. Preparando la ponencia me leí el otro día un post sobre un libro que a diferencia de Javier no me he leído, que se llama Todo va a cambiar, de Enrique Dans, y que un poco, entre otras muchísimas cosas, decía que nosotros siempre estamos pensando y temiendo al competidor que conocemos, cuando en realidad el más peligroso es el que está en su casa maquinando y poniendo en marcha una start-up. Y si hablamos de un garaje, todos automáticamente pensamos en Bill Gates. ¿Hay que ser una mente brillante para triunfar en Internet o ser un visionario o un tecnólogo? Pues en absoluto. Creo que se puede innovar en Internet con originalidad y este un poco ha sido el éxito de Charadas, en cómo hemos conectado con nuestro target y cómo le contamos las cosas a nuestro target. Esto es charadas.com, que os estaréis preguntando qué es. Bueno, es bastante complicado definir. Charadas.com en principio es una red social de madres que además es una revista online, una guía de servicios, una web 2.0 con todas las funcionalidades de social media, una red de blogs, es decir, un proyecto un poco de mejunje, el que nos decían también los inversores, ¿qué es que sois? Y además de todo lo que nos estáis hablando ya existe, ya hay redes sociales, ya hay red de blogs, ya hay revistas del mundo femenino. De alguna manera nos estaban devolviendo, y además en cada una de esas cosas que nos estáis comentando ya hay un líder absoluto, ¿no? Sin embargo, nosotras un poco en tres años que llevamos online tenemos casi un millón de visitas de mamás que nos visitan cada mes y hemos superado en usuarios únicos y en facturación a muchas de las grandes editoriales que ya llevaban consolidadas mucho tiempo. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Pues volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? En la originalidad y en cómo está planteada nuestra red social para llegar a nuestro target. Un poco las estadísticas de los usuarios que nos facilitan todas las herramientas que hemos estado hablando, nos habla de si es hombre o mujer, se conecta desde casa, incluso los ingresos que tienen por unidad familiar. Pero realmente la información que muchas veces es útil, que siempre es más útil para un anunciante o para cuando queremos vender un producto, precisamente es la que nos hable de cuáles son sus gustos, sus aspiraciones o sus inquietudes, es decir, algo que es mucho más útil. Y es importante esta red de intereses, que es así un poco como la llamamos, porque cuando los usuarios se agrupan por intereses, consumen, compran y sobre todo se influyen unos a otros, ¿no? Y por este punto es un poco por el que charadas empezamos a trabajar. Las redes sociales están muy focalizadas en la experiencia usuario, todo tiene que ser funcional, muy práctico, muy austero, hay que crecer en número de usuarios registrados y que utilizan la red social, ¿no? Y se olvidan realmente de esta otra sutilidad, ¿no? De qué siente el que me viene a visitar. Nosotras que no veníamos en absoluto del mundo tecnológico, no teníamos esos parámetros de funcionalidad. ¿Una red social tiene que ser austera y funcional? Pues no necesariamente. Lo mismo que si estamos hablando para el mundo infantil o nos dirigimos a las madres, no todo tiene que ser rosita y azulito, hay que ser originales, ¿no? Y aquí es un poco donde nosotras tuvimos bastante que discutir con los tecnólogos, con los informáticos, con los programadores que un poco nos decían, oye, os habéis vuelto locas, ¿qué estáis metiendo? No estáis cumpliendo para nada los parámetros de lo que toca hacer o de lo que se está haciendo. Pero bueno, nosotras en ese sentido queríamos, pues efectivamente, ser originales. En cuanto a conectar con el target, el target de madre es amplísimo. O sea, alguien dice, target madre, pum, madre es desde la que está embarazada hasta la que está casando un hijo. Bueno, madre es aquella que tiene un hijo hasta que se muere, efectivamente. Con lo cual, nosotras pensamos que lo interesante era siempre empezar por un target más pequeño y que además estaba sin cubrir. Target de madre con niños de 4 a 14 años. Con lo cual, el contenido era muy específico. Ya no estaban en el pañal o en la dentición, sino en los cumpleaños, en las manualidades o en la primera comunión. Y además, buscábamos también un target de clase media alta. Es decir, no vale que publiquemos cualquier disfraz que puede encontrar una madre a la vuelta de la esquina en un chino, sino que tenía que ser un contenido como mucho más de calidad. Y ahí entra un poco la parte aspiracional de que nosotros sabíamos que existía y que luego se confirmó un poco dentro del mundo madre-mujer trabajadora. Nuestros artículos sobre moda y decoración se basan en marcas muy chic y todo tiene que ser de muchísima calidad y muchas veces con precios que son inalcanzables. Y aún así, nuestro target está demandando eso. Hace dos años publicamos un artículo sobre tocados de niña para ASCOT y éramos conscientes de que realmente en España madres que fuesen a ASCOT a las carreras y que se fuesen a llevar a su hija y que necesitasen un tocado, realmente no había ninguna. Y sin embargo, ese artículo fue uno de los más virales, los más compartidos, la newsletter con un ratio de apertura más amplia que luego ya no hemos podido volver a superar. Es decir, sabíamos que efectivamente ese interés por descubrir cosas novedosas y originales para el mundo de los niños funcionaba. Un poco, hablando de empezar por un nicho muy chiquitín que es por el que empezamos nosotras, pues tenía aquí algún ejemplo. Por ejemplo, conocéis todos las ventas privadas, ByBip y todos los outlets y sin embargo hay pequeños proyectos muy de nicho que están funcionando y que están teniendo éxito. Pues un boutique secret que son ventas privadas solo de puericultura o un atlético de ropa técnica de maratón o, bueno, pues otros que son de moda y decoración o de viajes. Es decir, siempre es mejor, y me dice un poco la experiencia, empezar por un target muy chiquitín que es más fácil de fidelizar y de conocer en profundidad, de testar y de ir viendo un poco qué más le puedes ir ofreciendo y a partir de ahí ir creciendo y ampliando tu círculo un poco de influencia y el target al que te diriges. En cuanto a darse a conocer entre millones de páginas, efectivamente, en la que se pierde la nuestra, bueno, pues ya os han hablado muchísimo efectivamente de las redes sociales, del SEO, del SEM, hay que tener una página en Facebook, hay que tener una página en YouTube, por ejemplo, tenemos nosotras, o en Twenty o en cualquier otra red social que sea fin a nuestro target, ¿no? Fundamental, que no sé si se ha comentado, es que cada cosa que salga de nuestra fábrica, si es un artículo o es un producto, tiene que ser compartible, comentable, lo puedes subir a tu muro, porque al fin y al cabo las redes sociales actúan como un member, que era member, ¿no? Es decir, a mí me gusta esto, lo subo a mi muro y no me trae tráfico, me trae tráfico a mi página. Pero una de las cosas que a nosotras nos ha funcionado fenomenal y que no sé si se ha hablado demasiado es del mundo de las relaciones públicas con los blogs, ¿no? Primero, por el tráfico, por el conocimiento y por el prestigio que de alguna manera pueden dar a nuestra marca. La mayoría de los ponentes que han estado hoy aquí tienen unos blogs, son blogueros consolidados y son realmente el blog de prestigio, pero lo mismo que en su sector están ellos, en cada uno de los nichos siempre hay un grupo de blogueros influyentes que se leen los unos a los otros. Además, son los early adopters, son los primeros que prueban un producto, un servicio, que compran y que además son leídos por otros blogueos que repostean y que de alguna manera van haciendo crecer tu imagen y tu marca y tu producto dentro de la red. Y sobre todo, como estábamos diciendo, en nichos un poco pequeños. Y por último, y que siempre es lo más chocante, hablaros del impacto visual. Es decir, yo me muevo en un mundo de hombres, hoy en la ponencia soy de hecho la única mujer, hoy la mayoría sois hombres. Cuando te enfrentas con el mundo masculino de informáticos y desarrolladores, hablar del diseño de que quieres esto en azul o en rosa es lo último de lo último de lo último. Cuando en realidad, para nosotras y para determinados targets, y lo que yo creo es que el gran desafío que queda por delante es la parte visual de Internet. Que Internet sea apetecible, que una página sea bonita o desde luego sea original y diferente. Ese es uno de los grandes retos que quedan en España. A nosotros, por ejemplo, nos acusan de que solamente favorecéis, solamente publicáis, cosas francesas, holandesas, nórdicas, y la realidad no es que nosotros queramos favorecer a los europeos, es que en España cuesta muchísimo encontrar cosas que sean simplemente bonitas y que tengan una buena presentación. Y efectivamente, como ha comentado antes en otra ponencia, conseguir que un usuario entre 35 millones de resultados que tiene para la palabra disfraz te haga el honor de entrar en tu página para que tú le ofrezcas una página que es exactamente igual y la cierre, realmente es perder mucho esfuerzo, mucho tiempo y muchísimo dinero. No nos podemos permitir el lujo. Con lo cual, el impacto visual de una página es fundamental. Entonces, ¿por qué son...? Bueno, mis sensaciones es que todas las páginas son iguales, todos los proyectos son anodinos. Carlos, que sabe mucho y está todo el día viendo Business Plan, seguro, porque yo también veo alguno, siempre hay partidas para el desarrollo tecnológico, para el marketing, para el SEO, jamás hay una partida para un equipo creativo ni para un fotógrafo. ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos un colega del sector, tiene una tienda de puericultura online, off y online, las dos, factura entre 4 y 6 millones de euros al año y tiene una línea de confección textil para niño que no puede vender online, no le está funcionando. Y nos vino y nos preguntó, oye, ¿me podéis echar una mano vosotros que entendéis tanto de esto, tal cual? Y lo primero que le dijimos, haz una buena producción fotográfica, vale, ¿cuánto me tengo que gastar? Pues no sé, 2.000 euros. Y dijo el tío, pero qué disparate, ni hablar. Y ha invertido 300.000 en el desarrollo de su plataforma tecnológica. Entonces, ¿por qué hay tanto rechazo a lo que es el diseño y a lo visual? Es un mundo de hombres. Pues es que tenemos que ser conscientes que las mujeres estamos en Internet, que somos las que navegamos, que somos las que compramos, las que consumimos, las que influimos, las que tenemos el poder de decisión en la mayoría de los aspectos de nuestra vida familiar y diaria, ¿no? Ese es un poco el gran reto que queda por delante. Y como me he pasado contando esta historia miles de años y nadie me hacía caso, gracias a Dios, hace un año surge una red social que se llama Pinterest, que viene a confirmar que no estábamos tan equivocadas, ¿no? Pinterest, que lo ha mencionado antes Juan, es una red social cuyo objetivo es compartir únicamente elementos visuales e imágenes. No hay espacio para los caracteres, no importa. Cada uno como usuario va navegando por Internet y va cogiendo todas las cosas bonitas que le gustan y las va colocando sobre tablones, ¿no? Muchísimos inversores y gente un poco del sector tecnológico que decían, oye, y me llamaban, ¿eh? ¿Esto de Pinterest? ¿Qué no lo entiendo? ¿Esto qué es lo que es? Pues efectivamente Pinterest ha sido uno de los hitos más rápidos del mundo en lograr 10 millones de usuarios únicos, no, perdona, 10 millones de usuarios registrados. Es la quinta red social en llevar tráfico, que ahí es un poco lo que estábamos hablando antes de por qué hay que estar en Facebook o por qué hay que estar, bueno, porque traen tráfico también a nuestra página. Pues es el número 5 después de Facebook, YouTube, Twitter y Yahoo en llevar tráfico referido a otros sites. Está valorado entre una de las mejores sites del mundo, tiene apenas un año y está en el número 28 de los hitos más populares de Estados Unidos, ¿no? Y lo más importante es que el tráfico de las cinco mayores empresas que venden ropa o moda por Internet, el tráfico proveniente de Pinterest se multiplicó un 400% en los últimos seis meses. Es decir, un poco, y con esto ya acabo, porque efectivamente no teníamos mucho tiempo, la innovación y el éxito en Internet no solo es tecnología, queda por delante, mucho por hacer a nivel visual y estético. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, Carmen? ¿Ninguna pregunta? ¿Les ha quedado claro? ¿Sí? Pues muchas gracias, Carmen. Ah, no, espera, un segundito, un segundito, perdón. Una pregunta. ¿Cómo te mueven en este mundo? Pues bastante incomprendida, la verdad, en determinados aspectos. Pero, bien, sí, no hay, vamos a ver, el mundo tecnológico hasta ahora pertenecía a los hombres, eso es clarísimo. Pero lo que está claro es que ahora mismo no hace falta ser tampoco programador ni entender demasiado, tener conceptos básicos, pero la verdad es que ahora mismo es bastante accesible todo el mundo online y animo a las mujeres a emprender porque hay miles de cosas por hacer todavía y nosotras conocemos mejor que ellos a nuestro target. Muchas gracias, Carmen. Gracias. 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 Gracias.